En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulcísimo corazón de Cristo Rey, encomendamos nuestras vidas a tu divina providencia, recordando que tú eres Rey y con toda propiedad, porque tú eres el Señor de todo, que en medio de las adversidades y desafíos de este mundo, podamos reconocerte como nuestro único y verdadero Rey y someternos con humildad a tu soberanía dulcísima. Concédenos la gracia de vivir conforme a tu voluntad y de ser fieles a tu enseñanza y de extender tu reino de amor y justicia en la tierra. Que tu sagrado corazón, trono de la misericordia, sea nuestro refugio y nuestra fortaleza en todo momento, ahora y en la eternidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Señor del Mundo Consideremos como este Cristo, un niño amable, lo vimos nacer en Belén, es el Señor del Mundo, pues por él fueron creados todos los seres en los cielos y en la tierra. Él ha reconciliado con el Padre todas las cosas, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz. Hoy Cristo reina a la diestra del Padre. Declaran aquellos dos ángeles de blancas vestiduras a los discípulos, que estaban atónitos contemplando las nubes después de la ascensión del Señor. Varones de Galilea, ¿por qué estáis ahí mirando al cielo? Este Jesús, que separándose de vosotros ha subido al cielo, vendrá de la misma manera que le acabáis de ver subir. Por él reina a los reyes, con la diferencia de que los reyes, las autoridades humanas, pasan, y el reino de Cristo permanecerá por toda la eternidad. Su reino es un reino eterno, y su dominación perdura de generación en generación. El reino de Cristo no es un modo de decir, ni una imagen retórica. Cristo vive, también como hombre, con aquel mismo cuerpo que asumió en la encarnación, que resucitó después de la cruz, y subsiste glorificado en la persona del verbo, juntamente con su alma humana. Cristo, Dios y hombre verdadero, vive y reina, y es el Señor del mundo. Solo por él se mantiene en vida todo lo que existe. ¿Por qué entonces no se aparece ahora en toda su gloria? Porque su reino no es de este mundo. Aunque está en el mundo, había replicado Jesús a Pilatos. Yo soy rey, yo para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz. Los que esperaban del Mesías, un poderío temporal visible, se equivocaban. Que no consiste el reino de Dios en el comer ni en el beber, sino en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Quien entiende el reino que Cristo propone, advierte que vale la pena jugarse todo por conseguirlo. Es la perla que el mercader adquiere a costa de vender lo que posee. Es el tesoro hallado en el campo. El reino de los cielos es una conquista difícil. Nadie está seguro de alcanzarlo. Pero el clamor humilde del hombre arrepentido logra que se abran sus puertas de par en par. Uno de los ladrones que fueron crucificados con Jesús le suplica, Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Y Jesús le respondió, En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oh Sacratísimo Corazón de Cristo Rey, en tu infinita misericordia y amor recordamos las palabras del Papa Pío XII que nos enseñó que en el Sagrado Corazón de Jesús los hombres deben aprender a conocer la sublimidad y la belleza de la caridad divina. Que en medio de nuestras debilidades y limitaciones podamos contemplar la grandeza de tu amor redentor que nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. concédenos la gracia de vivir en conformidad con tu voluntad, de ser testigos de tu amor en un mundo necesitado de esperanza y de consuelo. Confiamos en ti para obtener la siguiente gracia. Oh Corazón de Cristo Rey, no hagas oído sordo a nuestro pedido. Te lo pedimos con toda confianza, con la confianza del Hijo, del Amigo, del Hermano. Te lo pedimos por el amor que tienes al Padre Celestial, por la unión del Espíritu Santo, por la caridad infinita que hace arder tu corazón para siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.